Música Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Bienvenidos querido hermano a esta santa eucaristía Hoy entreguemos el corazón dispuesto a nuestro señor en el altar de cristo Por eso es que presento todas las intenciones que usted escribe en el canal de youtube en el altar de cristo Cada intención que usted ha escrito en facebook o en el canal de youtube Yo la presento aquí porque sé que el señor tiene poder para responderte Querido hermano comencemos juntos esta santa eucaristía Diciendo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios padre y de Jesucristo el señor Este con todos ustedes Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestro pecado Yo confieso ante Dios todopoderoso Y ante ustedes hermano Que he pecado mucho De pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermano Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Dios nuestro Que te complaces En habitar en los corazones Rectos y sencillos Concédenos la gracia De vivir de tal manera Que encuentres en nosotros Una morada digna De tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Los invito a que puedan sentarse Para escuchar La palabra de Dios Lectura del libro del Génesis Cuando el Señor vio Que grande era la maldad Del hombre en la tierra Y como todos los designios Que forjaba su mente Tendían constantemente al mal Se arrepintió De haber hecho al hombre Sobre la tierra Y sintió pesar En su corazón Por eso el Señor dijo Voy a eliminar De la superficie del suelo A los hombres Que he creado Y junto con ellos A las bestias Los reptiles Y los pájaros Del cielo Porque me arrepiento De haberlos hecho Pero Noé Fue agradable A los ojos del Señor Entonces el Señor Dijo a Noé Entra en el arca Junto con toda tu familia Porque he visto Que eres El único Verdaderamente justo En medio De esta generación Lleva siete parejas De todas las especies De animales puros Y una pareja De los impuros Los machos Con sus hembras También siete parejas De todas las clases De pájaros Para perpetuar Sus especies Sobre la tierra Porque dentro de la tierra Porque dentro de siete días La voz del Señor El Señor es potente la voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús volvió a embarcarse, perdón, gloria a ti, Señor. Al final decimos Jesús. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación. Estén atentos. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven. Oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron, doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, siete. Entonces Jesús les dijo, todavía no comprenden palabra del Señor. Ahora sí, gloria a ti, Señor. Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Esta situación que vive Jesús con sus discípulos, mientras que Jesús les lanza máximas espirituales, los discípulos discuten por mínimas espirituales. Esto, 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 la verdad que es muy común entre nosotros, queridos hermanos. Nosotros los seres humanos siempre estamos preocupados por las cosas pasajeras y nos olvidamos por aquello que rebasa lo pasajero. Así que es común que nos perdamos en estas máximas espirituales y morales que Jesucristo nos da. Él trataba de ayudarlos a estar avispados, encendidos, atentos a lo que el comportamiento del hombre lo inclina hacia el mal, mientras que ellos estaban simplemente viendo la inclinación de su estómago. Así que estaban totalmente dispersos, mientras que el Señor estaba buscando esta rectitud del corazón, esta rectitud de vida, esta rectitud de las decisiones que se toman diariamente, esta rectitud como verdaderos creyentes. Ellos estaban preocupados por la falta de pan, la falta de alimento. Y es muy común. Por eso es que vemos en la primera lectura, estamos en el libro del Génesis, vamos a ver estos capítulos preciosos del Génesis. Yo creo que un cristiano católico que no ha leído el Génesis completo y lo ha disfrutado, no es verdaderamente un cristiano católico, porque de ahí nacen las raíces de los misterios de la fe. El pecado, la gracia, el amor de Dios, las correcciones divinas. Vemos como Dios dice que se arrepiente de la creación del hombre y que quiere acabar con todo lo que hay. Y claro, si va a acabar con el hombre, tiene que acabar con todo lo demás en la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo lo demás en la naturaleza no tiene sentido si no es por el hombre. Pero mire lo hermoso de Dios. El corazón de Noé agradó a Dios. Noé, en su vida, en llevar las máximas morales y espirituales en su vida, agradó a Dios. Y es por eso que Dios se fija en él y gracias a él, le hace este compromiso de que se va a salvar él y su familia. Pero a través de él se va a salvar toda la demás creación. Así que, ¿qué es lo que encontramos? Aquí encontramos otra alianza entre Dios y los hombres. Si usted se da cuenta, Dios va buscando hacer alianza con los hombres, sobre todo con aquellos que tienen un corazón recto y que vive según la voluntad de él. Y es por eso que Dios se fija en Noé y se olvida de las inclinaciones al mal del ser humano. ¿Qué significa? Dios no se queda en el pecado. Dios no es esa persona obsesiva que anda que el pecado y que el pecado y que el pecado, sino que Jesús, sino que el Padre anda buscando corazones que vivan su voluntad. Más que obsesionarse por lo que el ser humano estaba creando en ese tiempo o realizando en ese tiempo, se goza de encontrar corazones dispuestos hacia él. Creemos lo que es esto porque ahí nos damos cuenta que después de muchos años cuando envía a su Hijo a Jesucristo sigue sucediendo lo mismo. Los corazones de sus discípulos están totalmente dispersos, inclinados a sus intereses estomacales. Ellos están perdidos en sus ideas cuando lo que él quiere es darle cosas grandes para su vida. Cuando lo que él quiere es enseñarle la verdad, la belleza y la bondad que existe en su voluntad mientras que ellos están perdidos. Querido hermano, fácilmente nos perdemos. Nosotros incluso ahora después de dos mil años de que Jesucristo caminó en medio de tanta gente, la curó, la sanó. Nosotros seguimos perdidos en nuestras cosas y perdemos nuestro día. Nos preocupamos por algo, nos dispersamos por personas, por palabras, por opiniones, por noticias, por historia. Nos dispersamos de aquello que es más importante y nos dispersamos por cosas pasajeras, por cosas que se acaban, corruptibles, en vez de quedar con el corazón en aquello que nunca pasa y nunca se corrompe, que es la grandeza de Dios en la cual las máximas espirituales y morales son las que hacen que nuestro corazón se sienta tan firme. Es lo que hace que nuestro corazón se sienta tan gozoso de saber que está caminando en la voluntad de Dios y el que camina en la voluntad de Dios camina en el gozo de Dios. El que camina en el gozo de Dios camina en la victoria de Dios. El que camina en la victoria de Dios experimenta la gloria de Dios en todo lo que hace. Es por eso que Jesucristo les dice, todavía no comprenden, todavía no comprenden. Han visto cómo los panes y los peces se multiplicaron. Han visto la obra divina, han visto aquello que está por encima de sus preocupaciones. Mientras ustedes se preocupaban porque no había pan y pez para que coma tanta gente, el pan y los peces se multiplicaron. ¿Por qué ahora se preocupan por un poco de pan cuando han visto semejante milagro? ¿Dónde está su mente y su corazón? ¿En qué se preocupa? ¿Qué se dedica? Cuando debería dedicarse a aquello que es capaz de multiplicar aquello que no existe. Por eso dice la palabra que Dios dijo y existió. Porque cuando Dios habla a nuestros corazones, aquello que parece ser una necesidad en nuestra vida se convierte en una abundancia. Aquello que parece que no lo tenemos no es el motivo de nuestra felicidad. Dios es el motivo de nuestra felicidad porque Él lo multiplica todo en nuestras vidas. Y no necesitamos desear ni mendigar aquello que no tenemos. A veces el ser humano se queda encerrado en ver lo que no tiene y se olvida de ver las grandezas que tiene. El ser humano se pierde esperando tener alguna vez lo que no tiene y se olvida de disfrutar aquello que tiene. Y solamente cuando entendemos todas las grandezas que hay en nuestra vida, solamente cuando nos damos cuenta de todo lo enorme que tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos cosas enormes que Dios nos ha dado desde que hemos sido formados el vientre de nuestra madre, ahí recién nos damos cuenta de que todo lo demás es sencillo conseguirlo, porque todo viene de Dios, todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Cuando entendemos esto, no nos perdemos en tonterías. Cuando entendemos esto, no nos perdemos en pensamientos interminables. Cuando entendemos esto, las preguntas y las cuestiones no nos hacen preocuparnos por cosas pasajeras, sino que nuestro corazón está firme en el Señor. Amén. Presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes se agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, aunque no necesitas nuestra alabanza, Tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi Obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. presentemos a nuestros difuntos en el altar de Cristo, a los que han muerto recientemente, a los que están dentro de los nueve días, que descansen en paz, a los bebés no nacidos, almas olvidadas y almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, todos con fuerza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos, y hacer la comunión espiritual. Entre en la presencia santa de Cristo, no se distraigan lo pasajero, y escuchen su interior, y escuchen su interior, las grandezas de Jesús. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Siga con los ojos cerrados, mantenga su corazón dispuesto al Señor, siga confiado en Él y que esta oración te ayude a encontrarte con aquel que te ama, con aquel que te cuida, aquel que está atento de ti cada día. Bendito Señor, te doy gracias por permitirnos celebrarte, por permitirnos este privilegio de adorarte en la Santa Eucaristía, de adorarte en esta celebración y poder gozarnos de tu presencia. Gracias Señor. Gracias por alegrar la vida de la humanidad en el sacrificio de tu amor. Gracias por alegrar el corazón del hombre y de la mujer que se siente inclinado a la tristeza, al odio, a la rabia. Porque tú en nuestros corazones vence con tu amor, que todo lo vence. Gracias Señor. Porque cuando ponemos nuestro corazón dispuesto a ti, todo aquello que parecía cargoso, cansador, intranquilo, se convierte en paz. Todo aquello que parecía difícil, complicado, se convierte en libertad. Todo aquello que parecía que ya no lo podíamos vencer, se convierte en victoria en nuestras vidas. Porque tú nos amas, que por ese amor que tú nos tienes, por ese amor que se ha dado en abundancia a cada uno de nosotros, en este día recibamos la libertad total de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestro caminar y de nuestra voluntad. Que este día, por ese amor que tú nos tienes, recibamos la sanidad total de aquellas enfermedades que no pueden terminarse en nuestro cuerpo y en nuestros órganos. De aquellas enfermedades que hasta ahora pueden totalmente sanarse por una y otra cuestión en tu nombre santo. Recibimos sanidad total por el amor que tú nos tienes, por el amor que tú nos das, por el amor que siempre se entrega en cada santa eucaristía, en ese sacrificio precioso. Recibo sanidad gracias a Jesucristo, Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Lo invito a que se ponga de pie. Oremos, saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor por este nuevo día que nos permite celebrarlo y adorarlo en la santa eucaristía. Queridos hermanos, como ustedes saben, hoy es el último día de este retiro de liberación. Hoy es el último día en el cual el Señor quiere seguir haciendo su obra poderosa y maravillosa. Es por eso que lo animo a que no se olvide de participar. Hoy a las 3.30 horas de Bolivia, 15.30 horas de Bolivia, tenemos el último día del retiro de liberación. Hoy vamos a tener dos prédicas y luego vamos a tener la adoración al Santísimo y para luego acabar con la santa eucaristía. Así que ya sabe, último día del retiro de liberación. Dios quiere seguir bendiciendo, Dios quiere seguir actuando en tu vida. Si tú has recibido esta santa eucaristía y quieres participar en el retiro, sencillo, entra en YouTube y busca Padre Rafael Guzmán Gabriel y aprieta si quieres suscribirte y luego la campanita, la opción toda y te va a avisar, te va a notificar de todas las actividades que tenemos en este canal. Así que lo animo a suscribirse. Pueden ir en paz. Gracias.